Aquí esta tu tableta mami, aquí me pediste buscar cosas en el servidor Entonces esto esta en aplicaciones, internet y cosas en internet Entonces aquí pones siempre que te lo quieren consumir Aquí hasta ya tienen Google aquí Entonces después se presta Google En caso que no lo tengas, solo pones Google Google Ponto acá Y Enter Ya, y supuestamente quiere jugar Qué quieres buscar en Google, no sé Sobre algún actor, qué sé yo, alguna empresa Buscamos alguna empresa, ¿ya? Car... Ay... Cartimex Supongamos Mira, ahí está, cómo llegar El horario de atención, el número, etc. Ahí está la página, blablabla Si tú quieres buscar información, no sé Sobre un pepino dulce, por ejemplo Sobre el pepino dulce, por ejemplo Pe-pi-no-... Ya, pepino de mar y ahí te sale la patina del mar, no sé, que me parece el nombre sentido, para qué sirve, en distintos países, en el mundo, y ahí, ahí puedes buscar información, en cada una de las páginas que te sale puedes buscar información y leer, en inglés, así, interesante, ok, ok, no, la verdad es que esto no lo necesito, entonces simplemente aplasto en la tecuita de aquí, que ves, de regresar, y ahí, si quiero cambiar de información de que quieres buscar, qué sé yo, qué sé yo, busquemos alguna actriz, qué sé yo, Scarlett, qué más, no, ahí te sale de una, pero si pongamos, solo terminas de escribir, te sale de información sobre ella, cosas así, no, qué volver aquí, etc., bueno, así es como usas el buscador de Google, en tu tablet, ¿ya? y ya sabes cómo encontrarla, apenas está aquí, en aplicaciones, en internet, y ahí ya buscas, ¿ya?